Hola, hoy vamos a presentar una encuesta electoral de El Salvador. Hay que recordarles, darle contexto. Este año en Latinoamérica hay seis elecciones, tres en Centroamérica. La primera es la de El Salvador el próximo 3 de febrero, ya en unas semanas. Por eso es que vamos a dar primero, después atenderemos las demás, pero vamos a dar primero la de El Salvador. Vamos a dar un poco de contexto. Estamos a pocos días de que se cumpla aquel famoso pacto de Chapultepec que generó una nueva ola democrática en El Salvador. Desde entonces ha habido cinco elecciones, esta va a ser las sextas elecciones. Todas las elecciones anteriores prácticamente ha sido un bipartidismo entre la derecha, representada por Arena, y la izquierda, representada por el frente. ¿Qué es lo nuevo que vamos a encontrar en esta elección? Que aparece una nueva opción, que rompe ese bipartidismo y así lo vamos a ver. Voy a empezar presentando la aprobación del presidente Sánchez Seren. Tiene una mala aprobación. Veinticinco, veintiséis por ciento, uno de cada cuatro salvadoreños aprueba, en cambio setenta y uno por ciento, siete de cada diez desaprueba. Esto en sí ya es una señal de un cambio. Por eso es que vamos a ver cómo las preferencias electorales, el partido actualmente en el gobierno, aparenta no estar en la pelea. La pelea se está dando entre una nueva opción representada por Nayib Bukele, que va con la bandera de Ghana, y la opción de Arena, que es la opción con Carlos Calleja, que es la opción de la derecha. Entre ellos dos, las preferencias hoy muestran una gran ventaja de la nueva opción, de Nayib Bukele, que tiene cincuenta y siete por ciento de las preferencias, veintiséis puntos de ventaja sobre Carlos Calleja de Arena, veintiséis por ciento. Si esto se da en forma aproximada, significa que la primera vuelta será la definitiva, porque si no se gana con cincuenta por ciento, tendrían que irse a la segunda. Pero con esta ventaja, prácticamente aseguraría ganar en primera vuelta Nayib Bukele. ¿Qué pasaría? Con el padrón electoral que hoy hay, este porcentaje prácticamente asegura que Nayib Bukele sería el presidente más votado en la historia de El Salvador. Todo está por confirmarse. El 3 de febrero es donde vamos a saber, pero las variables, no solo las electorales, porque hay que ver la parte electoral, la parte de la movilización, la parte de la participación, va a participar aproximadamente 60 por ciento o más de los salvadoreños. No, también tendríamos que ver más variables. Debate, modificación, campaña. Entonces faltan cosas por ver, pero estamos a unas semanas de saber si El Salvador va a tener una nueva opción, un nuevo personaje y se inscribiría en los cambios radicales que hemos vivido en América a lo largo de algunos años. Gracias. La encuesta fue levantada entre salvadoreños con derecho a votar en todo el país.